¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para el fútbol? ¿Estás listo para el último segundo de este partido y disfrutarlo al máximo y por supuesto con ello lo de las apuestas? Amigos, antes de que comencemos con este video, tres cosas muy importantes. Recuerden que si quieren participar por el jersey original del jugador que ustedes quieran, es en el video de pronóstico y previa que subimos el día de ayer. Ahí nos tienen que dejar su pronóstico del partido y su jugador más valioso para criterios de desempate. Si ustedes comparten un pronóstico con otra persona, tienen que poner el jugador más valioso para que en dado caso de que sea el mismo, pues obviamente puedan desempatar. Número 2, con nuestros amigos de Instabet, tienen una buena promoción para el Super Bowl. Si ustedes meten el código SBWIN, SB de Super Bowl, SBWIN es un código que les da ahora sí que dinero sin rollover. Sin rollover, o sea, eso es dinero real. Tienen que hacer un depósito mínimo de 100 pesos, pero eso es muy bueno obviamente porque luego lo del rollover es una tremenda bronca. Y también en el grupo premium para la última semana que es la del Super Bowl, vamos a tener el grupo premium y vamos a dar más de 50 apuestas, 50 apuestas distintas, si encuentro más, más para el Super Bowl. Jugador más valioso, apuesta a los cuartos, altas y bajas de puntos individuales, bueno, muchas, muchas, muchas cosas. Si quieren formar parte de ese grupo, obviamente como ya nada más es un partido, es muchísimo más barato de lo que ya era antes. Entonces, si quieren formar parte, por favor, envíenos un correo a eldoctornfl, así todo junto, eldoctornfl, arroba gmail.com. Y bueno, vamos a comenzar con el tradicional teaser de la semana. Recuerden que la temporada regular les dábamos teaser de 7 equipos, después conforme avanzó la postemporada había menos partidos, teníamos que bajar las elecciones. Y ahorita lo máximo que podemos hacer es un teaser de 2 equipos o 2 apuestas, porque pues nada más hay un partido. Tendríamos que subir o bajar alguno de los equipos, ya sea Cincinnati o Rams, y subir o bajar las altas o las bajas. En este caso, yo anticipo que sea un partido cerrado, como se les comentaba en el video de pronóstico. Mucha gente o la opinión pública en general piensa que nada más hay dos resultados, o Rams por paliza o Cincinnati gana. Yo sí creo que está el resultado en el que es un partido muy defensivo, que los Rams ganen por poco, y justamente como anticipo un partido de esa magnitud, en el teaser al menos es más seguro subir a Cincinnati, porque estamos protegidos hasta por dos posesiones. Así que prefiero subir a los Bengals de más 4,5 a más 10,5. Altas y bajas yo creo que va a ser de pocos puntos, entonces prefiero subir las bajas de 48,5 a 54,5, porque de esa forma incluso podríamos estar sin ningún problema con un resultado 27,24, o una cosa similar, incluso hasta un 30,24 nos alcanzaría a cubrir. Entonces Bengals de más 4,5 a más 10,5, y las bajas subirlas de 48,5 a 54,5. Y bueno, seguimos con el parlay de la semana. En esta ocasión, evidentemente, al haber un partido, tiene que ser máximo de, bueno, solamente se puede de dos apuestas. En este caso va a ser Rams Moneyline junto con las bajas de 48,5, que diría un pago de más 200. ¿Por qué no pongo Rams menos 4,5? Porque Rams Moneyline nos protege más. Supongamos que en dado caso de que el partido sea muy cerrado y los Rams ganen por 3 puntos exactamente, entonces ya no alcanzaríamos a cubrir el parlay por el menos 4,5. Así que si ustedes van a meter una apuesta combinada y una parte de esa apuesta ya está condicionada a un momio de menos 110, como lo son las bajas de 48,5, entonces con la otra selección vayan lo más a la segura posible para que este parlay, como les puse en ese ejemplo, en dado caso de que los Rams ganen por 3, pues no se los vaya a tirar. Entonces pago de más 200 con el parlay de dos equipos, dos apuestas, Rams Moneyline y las bajas de 48,5. Seguimos ahora con las proposiciones, recuerden que las proposiciones son las apuestas que más me gustan, particularmente en un Super Bowl. Aquí en estas proposiciones, primero las de corredor, sé que hay varias opciones, de los Rams hay tres corredores, Cam Akerson y Michelle se espera que regrese de Angelo Henderson, de los Bengals hay básicamente dos, Joe Mixon y Samadji Perrin. De los Bengals sí les voy a dar a Joe Mixon porque él, salvo algunas pases pantalla que le dan a Samadji Perrin, él sí tiene, digamos que el 80-90% de los toques de balón del backfield de los Bengals. Entonces él, al menos en la posición de corredor, sería el que estadísticamente tiene mucho más probabilidades. En el caso de los Rams, a pesar de que el corredor principal es Cam Akers y que yo creo que puede tener una fantástica actuación, me inclino un poco más por Sonny y Michelle porque recuerden que las proposiciones, tenemos que encontrar proposiciones que nos paguen muy bien. Cam Akers va a estar pagando más 120, más 150, si no es que menos 120, pero Sonny y Michelle, al ser el corredor suplente, podría pagar cerca de los más 200. Entonces, sobre todo estando en zona roja, que Sonny y Michelle es un poquito más corpulento, tal vez Joe McVay se inclina un poquito más por Sonny y Michelle, o al menos con que se inclina una vez por él, alcanzaríamos a cubrir eso. Entonces tenemos que buscar apuestas de valor, y de los corredores de los Rams, el que daría más valor serían Sonny y Michelle. Siguiendo con las proposiciones, pero ahora con los receptores, ¿por qué les doy a Tee Higgins de los Bengals si no a Jamar Chase? Porque Jamar Chase, seguramente la mayor cantidad del partido, podría estar cubierto por Jelen Ramsey, y vimos por ejemplo en el partido contra Kevin City, que fue la estrategia del jornador defensivo Steve Españolo, quitarle por completo a Jamar Chase a Joe Borro. Creo que podría ser la misma estrategia de Raheem Morris, en este caso el jornador defensivo de los Rams, hacer lo mismo, y eso abre mucho la opción a Tee Higgins, además que es tan grande, es un receptor tan alto, tan corpulento, que en zona roja creo que Joe Borro, justamente por su altura, podría buscarlo un poco más. Y al ser el segundo receptor del equipo, pues paga más de lo que pagaría Jamar Chase. En el caso de los Rams, es el mismo criterio, no tanto por el atleticismo, porque sea más grande, sino porque obviamente todo el enfoque de la defensiva secundaria de los Bengals va a estar con Cooper Cobb, y eso podría hacer que Odell Beckham Jr. enfrente muchas coberturas individuales, y obviamente también, como en el caso de Tee Higgins, hacer el segundo receptor, pagaría un poquito más. Entonces los dos receptores que les recomiendo para las proposiciones serían Tee Higgins y Odell Beckham Jr. Yendo con las proposiciones de las alas cerradas, estas proposiciones aquí son un poco complicadas, porque los únicos temas que tendríamos de lesiones, o que estén un poco en el aire, qué jugadores pueden estar disponibles y qué no, es justamente las dos alas cerradas titulares de ambos equipos. Si Osumas salió con una lesión de los ligamentos, no fue el anterior cruzado, no fue un desgarre, entonces sí se cree que pueda jugar, no sabemos en qué magnitud, y Tyler Higby también. De ambos, al menos el que luce un poco mejor es Tyler Higby, pero, como vimos en la final de conferencia, el suplente de Tyler Higby tuvo una buena participación, mientras que el suplente de los Bengals, o de CJ Osuma, que sería Drew Sample, la verdad es que está muy lejos de poder representar el arma que es CJ Osuma para Joe Borough. Entonces, es por eso que me inclino más por CJ Osuma. Tal vez es más complicado que juegue por la lesión, vamos a tener que esperar hasta el viernes al reporte de lesiones, pero si juega, creo que sería un arma fundamental de Joe Borough, sobre todo por la presión que le puedan poner, ya que con él se desharía muy rápido del balón, y como en el caso de Tiffin, se enciena roja, creo que lo podría buscar un poco más por su corpulente. Así que de jugar, el ala cerrada que más me gustaría para esta proposición sería CJ Osuma. Vamos a pasar ahora con las altas y con las bajas. Evidentemente no puedo poner altas y bajas de un solo criterio, porque, como pueden ver, en el partido completo, yo creo que se van a hacer las bajas. Yo creo que van a hacer las bajas de 48,5. Insisto que este partido va a ser mucho más defensivo de lo que muchos piensan, no solo por la presión que le puedan poner a Joe Borough, que ha liderado la conversación durante toda la semana previa del Super Bowl, sino porque también se nos olvida que Troy Hendrickson y Sam Howard es una excelente pareja de las defensivas y puede presionar también muy bien a Matthew Stafford. Entonces, en el tiempo regular me voy con las bajas. No obstante, sí creo que puede haber algunos puntos del partido donde podamos ir con las altas y ese punto sería el segundo cuarto. Vimos, por ejemplo, en el partido contra los Chiefs que en el segundo cuarto fue cuando más puntos hubo y yo creo que en el primer cuarto van a salir muy nerviosos los jugadores, particularmente de Cincinnati, también de los Rams, porque no todos tienen experiencia en Super Bowl. Más de Stafford nunca ha jugado en Super Bowl o de Albeca Mioner tampoco. Entonces, yo creo que en el primer cuarto podremos ver máximo un par de goles de campo por ambos equipos y ya después en el segundo cuarto es donde podría caer algún error. Yo creo que en este caso sería de Cincinnati que le dé un campo corto a los Rams y que le permita a los Rams anotar, no sé, 7 o 10 puntos y ya únicamente le correspondería a los Bengals tal vez en la última serie del segundo cuarto anotar 7 puntos o 3. Es decir, creo que la combinación de resultados o por como puede ser el partido favorece a que al menos en el segundo cuarto se puedan hacer las altas que están en 3 y medio. Si en el segundo cuarto se llegan a anotar dos touchdowns, ya con eso quedamos cubiertos. Entonces, las altas del segundo cuarto que están en 13 y medio y en el partido completo me voy por las bajas de 42. Y bueno, cerramos este video con algunas proposiciones particularmente para el Super Bowl lo que más nos tenemos que enfocar son en las proposiciones porque es aquí donde podremos encontrar apuestas con momio positivo o donde no por lo general van de la mano con el resultado del partido. Entonces, es por eso que al menos... Bueno, si de por sí la temporada regular me gustan mucho las proposiciones, en el Super Bowl me gustan todavía más. Así que, bueno, insisto, hay más de 200. O sea, sin importar el casino que ustedes consulten van a encontrar más de 200 apuestas. En Las Vegas llega a haber hasta más de 500. Literalmente, se los juro, pueden apostar a qué color va a ser el Gatorade con el que bañen al coach ganador. Bueno, por supuesto, lo del volado, cuánto va a durar el himno nacional. O sea, se puede apostar hasta el color de los calzones de los jugadores casi casi. Así que tenemos muchas apuestas y les quiero compartir algunas de las que me gustan. Voy a compartirles algunas que den momios positivos y otras que yo creo que podrían ser bastante fáciles. Primero, una que podría ir contra toda lógica. El total de touchdowns de Joe Borough. El total de touchdowns de Joe Borough está de dos para arriba. Entonces, para muchos, por las armas que puede tener Joe Borough, puede ser una apuesta fácil. Pero insisto, que puede ser tanta la presión que le pongan a Joe Borough, que para mí sería muy difícil pensar que los Bengals anoten tres touchdowns. Por esa razón, yo creo que los Bengals anotarían máximo dos. Y al menos uno de esos dos, creo que podría ser por la vía terrestre. Entonces, como da un pago positivo, yo sí me atrevería a jugar a que Joe Borough va a lanzar menos de un y medio touchdowns. Es decir, que va a lanzar máximo un touchdown. Después, el total de pases completos de Joe Borough, que es menos de 25 y medio. El mismo criterio puede ser tanta la presión que si bien Joe Borough intenta muchos pases, no creo que logre completar muchos. Y aquí está muy alto. A mi parecer, 25 y medio son muchos pases. Después, el número de yardas recibidas de Tee Higgins. Esa fue la razón justamente por la cual se los puse en la de que anotaba touchdown. Y aquí creo que puede tener más vías que este Yamaha Chase para recibir yardas. Samadji Perrin, una que me gusta mucho. Samadji Perrin es el corredor suplente de los Bengals. Y si recuerdan, en el partido contra Kean City, la final de conferencia, él fue el que anotó un touchdown recibiendo un pase pantalla que lo convirtió como en 50 yardas. Entonces, este tipo de proposiciones me gusta porque literalmente con una sola jugada, con una sola buena que le den a Samadji Perrin, podría hacerse esta apuesta. Y también, es tanta la presión que le van a poner a Joe Borough y digamos que está tan superior la línea defensiva de los Rams frente a la línea ofensiva de los Bengals, que es muy probable que se apoyan mucho en pases pantalla. Y es ahí donde, con un solo pase en pantalla, podemos tener las altas de yardas recibidas del corredor suplente de los Bengals a Maggi Perrin. Después, con Matthew Stafford, el total de intentos de pase, menos de 35 y medio. Si es el escenario en el que los Rams van ganando la mayor parte del encuentro, van a tener que recargarse más en el ataque terrestre. Y es por eso que me gustan las bajas de los intentos, porque son muchos. Entonces, si para la segunda mitad va ganando los Rams, creo que al menos el tercer cuarto se dedicarían a correr. y ya depende de cómo se desarrolla el último cuarto, pero creo que sí son muchos 35 y medio pases para Matthew Stafford. Recuerden, esos son intentos. Una cosa es pases completos y otra cosa es intentos de pase. Después, el pase más largo de Matthew Stafford, aquí con Joe Burrow, de hecho, está una yarda más alto, está en 39 y medio. Honestamente, yo creo que ambos pueden cumplirlo. En el caso de Joe Burrow, Jamal Chase es tan rápido que, bueno, por ejemplo, en el partido contra Tennessee un pase pantalla lo convirtió como en 60 yardas. Y en el caso de Matthew Stafford tiene tantas armas y también Cooper Cup es un receptor tan veloz que puede convertir un pase de 10 o 15 yardas en uno de 40 o 50. Entonces, esa apuesta también me gusta mucho porque no se me hace tan descabellado pensar que Matthew Stafford pueda meter un pase profundo de más de 38 yardas. Y por último, las saltas de yardas por tierra a Joe Burrow, yo creo que esta sería de las que más me guste, 13 y medio. Vimos contra los jefes de Kansas City que también le pusieron tanta presión que tuvo que escaparse muchas veces en tercera oportunidad. Y aquí, más allá de que sean jugadas diseñadas para que Joe Burrow corra, yo creo que la mayor parte del partido va a tener que correr por su vida. Y al no ser, obviamente, un corredor tan, pero un coreback tan versátil o tan móvil como la Val Jackson, no nos piden mucho. Yo creo que con un solo primero y 10 que logre conseguir Joe Burrow por tierra estaría cerca de conseguir las 13 yardas y únicamente dependería de un poquito más una carrera o dos más para que se puedan hacer. Entonces, bueno, este es solamente un pequeño fragmento de las proposiciones que me gusta. Recuerden que en el grupo premium voy a dar 50 apuestas o hasta más. Y también recuerden que pueden conseguir muchas, muchas otras apuestas y que con nuestros amigos de Instagram también van a encontrar muchas de estas. Por ejemplo, con ellos también está la opción de apostar al volado, si es caro cruz, si el que canta el volado lo gana. También, por ejemplo, vi una que me gustó mucho de si habrá touchdown defensivo, si ustedes eligen que sí, da un pago de más 200. O sea, hay muchas, muchas opciones. Créanme que el Super Bowl es más acerca de rascarle y rascarda las proposiciones que únicamente decidir quién va a ganar o si sea las altas o las bajas. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros a lo largo de todo el año en este video. Por supuesto que el año que entra regresaremos con ustedes y durante la pretemporada tendremos mucho, mucho más contenido cubriendo la NFL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!